El delegado del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores Infonavit de Puebla, Tony Curialam, informó que debido a la contingencia sanitaria las solicitudes de créditos bajaron 25%, sin embargo, la mayoría de los desarrolladores de vivienda han seguido con sus planes de construcción Tehuacán, en donde la continuidad de proyectos se alargará hasta finales de año e inicios del 2021. ¡Gracias!